Mira lo que encontré, el famoso detergente de los 80 blanqueador de ropa Y no solo eso, sino también el lavaplato doble acción No saben, bueno, todo lo que tuve que hacer para conseguir esta presentación de los 80 Que era caja, es caja, esto literalmente es una caja No una bolsita como hoy en día, tuve que ir hasta Maracay para poder comprar esta caja Estos dos productos para traerte este programa, esta presentación Dime si eres ochentero de verdad y en tu casa había un ACE Pero también había una competencia Déjame ahí en la caja de comentarios cuál era la competencia de este producto ACE Que era fuerte, había muchísimos y había unos que eran muy malos Había uno que se llamaba manzana verde Pero había una competencia específica que era de este producto ACE Dime el nombre, déjalo ahí en la caja de comentarios Y si tu mamá, tu abuelita lavaba con esta marca también déjalo ¿Sabes? Los 80 marcaba la diferencia En estos días me dejaron un comentario diciéndome Ustedes se quedaron de verdad pegados los 80 Y como no, mira, hasta ando con mi Casio Ando con mi Casio Antes eran las cosas diferentes Era, bueno, mira Esta caja yo no sé cuántos años tendrá Pero mira, todavía está Todavía está Porque los productos eran de buena calidad Y por eso es que hago este programa Para presentarte todos estos productos Para que veas la calidad de los 80 Los 80 marcaban la diferencia Era la era del color Así como tú también puedes marcar la diferencia Cuando tienes a Jesús en tu corazón ¿Sabes? Nuevas criaturas somos cuando somos amigos de Jesús Todas las cosas viejas pasaron Aquellas cosas que quizás te hicieron daño O que te estaban marcando Las hacen todas nuevas Que Dios te bendiga Soy DJ Richard Gigi en Mira lo que encontré